Buenas tardes, igualmente el doctor les va a presentar el tema de marketing para el consultorio tradicional. Adelante, doctor. Gracias. El marketing para el consultorio tradicional. ¿Qué cosa es el consultorio tradicional? Es aquí el consultorio donde el odontolo es la estrella del escenario, es el único, el principal y único actor, donde el odontolo, varón o mujer, es la persona que atiende directamente al paciente, es la persona que atiende un trato personal con el paciente y donde la marca es el propio doctor. El consultorio tradicional realiza tratamientos de todo tipo, de diferentes especialidades, sin llegar a ser un especialista. Dijimos en otro módulo que el consultorio tipo BODEA o consultorio tradicional es aquel en donde se realizan muchos tipos de atenciones. Hace aproximadamente 40 años, cuando estaba en la universidad, hubo un profesional, un profesor muy conocido, que hablaba de marketing y nos decía, doctores, en el Perú, en menos de 20 años va a ocurrir un cambio, van a desaparecer los consultorios tradicionales. Así es que asóciense, porque va a ser la única manera de sobrevivir. Eso fue en el año 1984. Han pasado casi 40 años y la realidad es que los odontólogos que tienen un consultorio tradicional siguen siendo la mayoría. Y ojo, me olvidé de mencionar en el módulo anterior, en el video anterior, que el hecho de tener un consultorio tipo BODEGA o tipo iShop no excluye que ambos sean exitosos. Nosotros podemos ser exitosos en cualquier modelo, lo importante es desarrollarlo como debe ser. Yo puedo ser un profesional exitoso y tener una vida satisfactoria para mí, para mi familia, con un negocio tipo franquicia o simplemente teniendo un buen consultorio dental tradicional. Y a eso nos vamos a buscar ahora. Recuerda, el consultorio tradicional es aquel que realiza todo tipo de tratamientos y que tiene que proveerse de una amplia variedad de materiales para realizar estos tratamientos. Y que no puede parar la oportunidad que ese paciente se vaya del consultorio porque no teníamos el material que justo el paciente necesitaba en ese momento. Pero, así como tenemos una amplia variedad de materiales, no podemos tener más de dos o tres productos o materiales de ese tipo. Porque de pronto podemos no utilizarlos, se malogran y perdemos. Una característica del consultorio tradicional es que el paciente reconoce a su dentista. Reconoce al doctor Raúl, al doctor Pedro, a la doctora María, a la doctora Patricia. Es decir, va donde su doctor, fuese a donde esté, porque hay una relación muy estrecha, muy personal con su dentista. Y lo mismo sucede en la competencia de las bodegas con las grandes cadenas de supermercados. Aquí vemos, por ejemplo, un consultorio tradicional, para recordar, en el cual se hacen todo tipo de tratamientos dentales. Puede tener un asistente de dosis, eso es lo de menos. Lo que prima aquí es que en una sola persona el odontólogo es el que realiza todo tipo de atenciones. Un trabajo muy interesante de Ipsos Apoyo hace un par de años, en donde el trabajo que me pareció más interesante es de la doctora Juliana Núñez. Ella, en un estudio de investigación para Ipsos Apoyo, determinó que una de las razones por las cuales, o varias, una de las razones importantes por las cuales las bodegas siguen atendiendo y siguen siendo exitosas frente a las grandes cadenas de supermercados como Metro, Plaza Bea, Sonimax, etc. es que las bodegas siguen estando más cerca del cliente, como el consultorio tradicional. La diversificación oferta de productos, porque tenemos nosotros la posibilidad de darle al paciente cualquier tipo de tratamiento que él necesite. Y por los precios competitivos, porque usualmente en el consultorio tradicional, ¿quién es el que atiende? Un solo profesional. Y generalmente se acompaña de una sola asistente dental. Lo que significa que, al tener una carga laboral muy baja, sus precios suelen ser muy competitivos. Otra cosa importante, que lo dijo el licenciado Juan Javier Carrera, es que dice que más de la mitad de los peruanos declaran no tener tiempo para hacer la cosa que les gusta. ¿Cuál es el mejor trabajo? Les pregunto. El mejor trabajo es aquel en el cual uno hace lo que le gusta y encima todavía le paga. Aunque parezca juzgoso. Es decir, tenemos que disfrutar de las cosas que hacemos. Entre los tipos de negocio, el consultorio tradicional, al igual que la bodega, está centrada entonces en la atención personalizada. El doctor Juan, el doctor Pedro, la doctora María, la doctora Patricia. Está dirigido el tratamiento a los pacientes de la zona cercana o alrededor del consultorio. ¿Yo para qué me voy a ir hasta una cadena X para atenderme? ¿Para qué voy a ir a un centro altamente especializado? Si mi doctor o mi doctora está al frente de mi casa o muy cerca de mi lugar de trabajo. La marca, como ya hemos dicho, es el dentista de cabecera, el odontólogo o la odontóloga que atiende durante un tiempo promedio de 8 a 10 años en el mismo lugar y que ha logrado personalizar la relación con su paciente. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué características tiene este negocio tipo consultorio tradicional? Tiene como ventaja que es un consultorio de bajo costo de mantenimiento. Hay un solo consultorio, un solo ambiente, a veces dos, pero en realidad existe solamente una carga laboral del dentista, que es a la vez el dueño del negocio y de un asistente dental que a veces realiza el resto de actividades propias del consultorio. Puede utilizar como medio de publicidad económico, barato y a veces gratuito el Facebook o el Instagram. La marca es el dentista de cabecera, ya hemos dicho, y la estrategia, a quién está dirigido, quiénes son sus clientes potenciales, los pacientes conocidos, los pacientes fieles y los pacientes potenciales a través de los pacientes conocidos y los pacientes fieles. Es decir, debemos centrar nuestro enfoque de capacitación de pacientes hacia los pacientes conocidos porque ellos ya conocen nuestro tratamiento, ya conocen de su dentista y más aún aquellos fieles que son aquellos que no solamente vienen de manera reiterada o cada cierto tiempo, sino que nos traen muchos pacientes a partir de ellos. Otro tema importante es que como estrategia general podemos identificar y tenemos que tener en cuenta que para hacer una estrategia de marketing, nosotros tenemos que saber en qué tipo de negocio estamos. Como repito, no es malo, no es mejor tener un iShop o una franquicia que tener un negocio tipo bodega. Todos son altamente rentables, pero tenemos que ser conscientes de qué tipo de negocio le tenemos y si ya sabemos dónde estamos, podríamos migrar a uno de los otros, pero que tienen estrategias y tácticas diferentes para lograr el éxito. Tiene que acá definirse claramente cuál es el ámbito de impacto, es decir, la zona geográfica de la campaña donde vamos a realizar nuestro marketing, identificar cuál es el público objetivo y evidentemente los pacientes o algunas empresas o algunas casas donde se concentren los pacientes alrededor de nuestra zona de operación y definir para ello el escenario donde vamos a realizar el marketing de ese punto de venta externo, es decir, cómo nos ven los pacientes cuando pasan por la calle y que permite tomar la decisión interno y que se refiere a todas las características internas de la consulta desde la sala de espera del paciente y desde la sala de espera hasta que finalmente cierra la venta con la atención odontológica. como táctica específica que tiene como herramientas puede actualizar inicialmente la información en su público que nada le cuesta en esos tiempos no es nada malo el control es provechoso colocar alguna radiografía algún caso exitoso o de pronto pedir la opinión de un paciente a quien le hemos hecho un tratamiento y resulta que se siente muy conveniente muy complacido del tratamiento que le hemos realizado y resulta ser pues una persona influyente o un influencer dentro de otros ámbitos porque acá se está hablando de una persona que ya recibió el tratamiento ya recibió el producto y que se siente altamente satisfecho en este caso no requiere una persona contratada para mantenerse aquí en las redes sociales ¿por qué? porque yo mismo puedo realizar la actualización quincenal en Facebook quiere decir que no voy a poner una foto de un caso clínico una radiografía hoy día y recién actualizo después de 5 semanas o de 2 meses tengo que mantener actualizada para que las personas siempre estén conscientes que el doctor su doctor está presente en las redes sociales y que no solamente habla pues de sus amigos de donde va donde se divierte sino que también hace tratamientos que de pronto algún día cuando yo tenga necesidad lo tome en cuenta porque ya vi que este doctor que mi doctor hace tratamientos de endodoncia de implante o de lo que sea ¿no? pero que yo sé que él efectivamente hace y lo hace bien porque si lo publica debe ser porque lo hace bien si no lo hiciera bien no tendría por qué colocarlo entonces en este sentido terminamos la conversación señalando que el negocio del consultorio odontológico tradicional tipo de ovega es altamente rentable tenemos que meterle punta y tenemos que trabajar todo el tiempo porque si el odontólogo no está presente eso no funciona y esa es una de las debilidades de este modelo pero que tiene como ventaja es que el tratamiento personalizado puede hacer que generaciones y generaciones de pacientes puedan ir incrementando continuamente el flujo de casos y de pacientes para felicidad de todo del paciente y nosotros también de nuestra familia con este tema hemos terminado marketing para el consultorio tradicional muchas gracias gracias